Lo nunca dicho se disuelve en té Como el infiel dice nunca lo haré Siento que estoy en una cárcel de amor Me olvidarás si no firmo mi declaración Me abrazaría el diablo sin duda Por ver tu cara al escuchar mi hablar Eres todo lo que más quiero Pero te pierdo en mis silencios Mis ojos son dos grotes negras Que no han hablado nunca claro Mi corazón llenó de pena Y es una amiga que te trató ¿Y? ¿Qué pasó? Para investigar lo mínimo indispensable y llamar al fiscal Benítez, que raro demorarlo, pero yo confío en Julián Sí, yo también ¿Hablaste con Lucía? ¿Y te lo confirmó? Sí Bueno, es tu hijo ¿Podemos decir que es tu hijo? Sí ¿Estás enojada? No, no ¿Cómo voy a estar enojada, Bruno? No sé Decepcionada, supongo No sé A lo mejor De a pena pensar Que ya no vamos a tener nuestro primer hijo juntos Que hoy yo ya lo hice No, no me importa No me importa Tener el primer hijo con alguien Además Es muy importante esto Que sepas quién es él Que es tu hijo Que vas a poder vincularte desde otro lugar Y que él va a saber quién es su verdadero padre Y que su padre no es Torcuato ¿Por qué eres así conmigo? ¿Por qué eres tan bonita y comprensiva? Bueno, porque vos sos así con todos los que te rodean Incluso con los que te hacen daño Y además porque te amo Te amo mucho Y siempre voy a amar a tu hijo A los dos No creas que no sé que Que todo esto es incómodo para ti Sí, sí, toda esta situación De vivir aquí con Lucía Con Libertad Con Lidia Y ahora lo de Pedro Pero yo te prometo Que te lo voy a compensar Bueno, todo esto sí Cuando todo esto termine Y haya pasado Yo solo me dedicaré A hacerte feliz Bueno, igual no hay nada que compensar De verdad Nosotros empezamos a estar juntos Cuando vos estabas preso Y nunca pensé que iba a ser fácil No nos mintamos No es que apareció de golpe Algo en el medio de nosotros Sí, sí Nunca fue fácil En vincularnos Ahora con Lucía aquí ¿Qué? ¿Me tengo que preocupar? No, no, no No, solo que no quiero que sufras Bueno, pero no hay ningún motivo Para sufrir Estamos acá Con tu hijo Con vos Que tenés un hijo maravilloso Y vos sos maravilloso Y estamos todos juntos Sí Por fin sabemos la verdad Bueno, no hay ningún motivo Bueno, no hay ningún motivo Bueno, no hay ningún motivo ¿Qué va a ser, eh? ¿A dónde va a ir? Todos estuvimos muy preocupados Lucía estuvo preocupada La estuvimos buscando por todos lados ¿Dónde estabas, mamá? ¿Dónde voy a estar? ¿Buscando a Gabriel? ¿No viste los diarios? ¿No? ¿No viste lo que le hicieron? Esta vez que no te importe Que no te importe tu hermano Pero es mi hijo Pobrecito Pobrecito Lo arrestaron por ir a un burdela A drogarse y a romper a una chica, mamá Y entre otras cosas, señora Vos no hable de mi hijo Que no lo conoces ¿Eh? Gabriel Es incapaz de hacerle daño a nadie Es apenas un joven Que, 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 bueno Que hace travesuras Que se porta mal Que, que se equivoca Como nos podemos equivocar Con cualquiera de nosotros Basta, mamá Por favor, basta Él es un chico excelente Excelente Eh, si vieran como me defendió hace un rato Él no permitiría que todos ustedes Me digan las barbaridades Que me están diciendo Basta, mamá Por favor, perdón Perdóneme Yo siempre traigo un problema nuevo No se preocupe Deberíamos hablar con Aldo A ver qué dijo ella Si dijo algo Donde estamos parando ¿Ella? ¿Ella? ¿Quién es ella? ¿Eh? Cuando dice ella ¿A quién se está refiriendo? ¿A mí? Basta, mamá Lucía, por favor Decile a esta señorita, señora No sé cuál es su condición Que tengo nombre yo ¿Eh? Yo, yo Me llamo Sí, libertad Me llamo libertad Anchorena, viuda de Morel No, ella Dígame, por favor Si no querés agradecer No agradezcas Si no querés ver a tus hijas Que no las ves hace mucho tiempo No sé eso Pero, por favor Te pido un poco de respeto Está bien No, no está bien Ella sabe que Gabriel Es un delincuente Que lo no es otra cosa No digas eso Yo no niego nada Y tu hermano No eres ningún delincuente Bueno, bueno, bueno ¿Por qué? No, no necesita Necesita descansar Vamos a su cuarto La acompaño O un baño Un baño le va a ser bien ¿Quiere? Bueno, buena idea Bien, vamos Pero no quiero Por favor, de verdad ¿Le puedo poner Las sales de rosas? Que usted le gusta el canto Se relaja Es lógico Su hijo estuvo mal Es lógico Ahora se hace la buenita Pero bien que hace un rato Hablaba mal de mi bebé Bueno, discúlpeme ¿Aceptan las disculpas? No sé Gracias, Francesco De nada A mí me alegra Que después de tanta tristeza Haya quedado un hijo de ambos A mí también A mí también A mí también Ferreira Y al parecer Dejó matones Que van y vienen vigilando Sí, además yo no confío Más en libertad No, no Y no podemos estar vigilándola Todo el tiempo Nos odia Está acá solo porque le conviene Bueno, ¿Quién más dijo Aldo? ¿Qué hay de las elecciones? Ferreira se presentará Con total normalidad A las elecciones Está seguro Convencido De que va a ganar Menudo hijo de puta Si cree que va a ganar Bueno, todavía tiene dinero Sí Y es muy amigo Del comisario De otros jueces Senadores Aldo ha dicho Que esta mañana Fue a visitarlo Benítez Sí, bueno Pero la denuncia ya está hecha Y no puede anular la causa El libro sigue circulando ¿Cuánto tiempo más Se va a poder esconder? Pueden retrasar unas horas La presentación de las pruebas Y con ese Ferreira Le va a alcanzar Para llegar a las elecciones Él quiere ser Senador Quiere ganar Y desde ese lugar Pues limpiar su nombre Pero ¿Cómo va a ganar? La gente no ha escuchado Su cierre de campaña No quieren ni aplaudirlo Las elecciones no se ganan Se compran Así que tenemos que estar atentos A cualquier trampa ¿Sabéis si Loewenstein está listo? Bueno, el catalán Se lo afilió hace tiempo En el partido Supuestamente tiene todo Para ser fiscal general Qué brunca Me da no poder votar Nunca me sentí Tan poca cosa como ahora Trauman Que es un delincuente Vota y yo no Bueno, yo tampoco voy a votar Hay que estar Hay que estar atento Y Alhambra va a estar Con toda la gente del partido Bueno, ojo Que tenemos a Iturbide Y al ser de este distrito Lo vamos a tener en nuestra escuela Eso nos viene bien En las otras escuelas Hay gente El catalán y Julio Han dividido toda la gente Tenemos gente en las escuelas Pero no podremos fiscalizar Todas las mesas Tampoco les será tan fácil Hacer fraudes Qué miedo que me dé ese tipo Por favor A todo esto ¿Qué pasa si todo falla y ganan? No lo digas ni en broma eso El mundo no puede ser Un lugar tan injusto ¿Cómo vamos a hacer para dormir De para mañana, eh? Vamos, que es el último esfuerzo Sí Mañana habrá terminado todo ya Yo me voy a ver a Lidia Que con todo esto de libertad No tuve ni tiempo Buenas noches Buenas noches ¿Qué es el balón mano? No sé ¿Qué es el balón mano, papá? No quería interrumpirlos Pero venía a avisarte Que me voy a acostar Sí, voy contigo ¿Ya? ¿Vamos? Buenas noches, Pedro Buenas noches Chao, deciles Que descanses, eh Chao, deciles Chao Chao Que descanse Descanse, lo fíjate Chao, deciles Bueno Terminó el momento del juego Vamos a dormir Que ya es tarde Sí Vamos a juntar los juguetes Francesca ¿Qué te pasa? Yo te voy a decir lo que te pasa Porque yo lo sé Volvió Lucía ¿Eh? Volvió Lucía Y no solo eso Sino que el hijo de Lucía Es de Bruno Ay, Francesca Muy bien, Alambre Está muy bien informada Perdón, están los dos juntos En la casa Quizás, quién sabe Haciendo otro ¿Por qué están en la casa? Porque están cuidando a su hijo Y porque Torcuato la quiso matar Y no sé qué hago hablando esto Con vos y dándote explicaciones Sí Dejá de decir estupideces Y engarrate de lo tuyo, por favor Bueno Pero avísale a la abuela Que ponga los fideos Que estamos todos, ¿eh? Señor Ferreira ¿Cómo se prepara Teniendo en cuenta Los acontecimientos? Era Francesca Dice que Torcuato Fue a votar con Aldo Y con un montón de gente Que están todos ahí Se va a cruzar con Iturbide Ese hombre no tiene vergüenza Estamos seguros De que no va a hacer nada ¿Allí? En la escuela Delante de todos No, no, no No es tan tonto Papelones va a ser Porque estamos todos No está, está cuidado No puede hacer nada Es más Solo llamaron para avisar Porque si no Si va es porque está segura De que va a ganar Noticia de último momento Muchachos Graves acusaciones Se cruzaron Francesca con Torcuato Volaron insultos De acá para allá De allá para acá Y no solo eso Si no también con los votantes Engancharon a mucha gente Haciendo trampa ¿Cuántos? Bueno, el número preciso Yo no lo tengo Lo que sí estoy seguro Es que tanto Julio Como el catalán Como Córdoba Van a hacer todo lo posible Para tener las cosas Bajo control Hay miles de mesas En toda la ciudad Por mucho que nos esforcemos No damos abasto Lo que sí sé Es que Torcuato Está perdiendo Por goleada No lo vota nadie Mis informantes me dijeron Y vos como sabés Vos siempre tirando datos Como si supiera Después no pega subna De que no sé qué está diciendo No importa quién lo vota Gallo No importa cuántos tíos Tiene haciendo trampas Y parece que son muchos Que están por todos lados Sí Justamente eso es lo que dijo Francesca Que es como un hormiguero Viste que vos pisás el hormiguero Y salen todas las hormiguitas Para el otro lado ¿Vieron? Bueno La cuestión es que Yo lo que estaba diciendo Es que legalmente No lo estaba votando nadie Ahora gente haciendo trampas Para él Sí Hay un montón de salga Sí Te juro que estoy tratando Pero no damos abasto Con todo Son una máquina de mentir Y hacer fraude Pasame con Bruno No, no puedo No, acaba Estaba llorando a Pedro Y tuvo que ir a cuidarlo ¿Me podés decir? Preguntale a Lobo este En cuánta gente fue a votar En esa mesa Que te diga un número Por lo menos Así sacamos el estimado ¿Pero a dónde se fue Bruno? A cuidar al nene Te digo No sé, no sé Lucía está con la madre O con Lidia No tengo ni idea Ah ¿Me podés pasar con el ruso? No, no puedo No puedo Esto es un quilombo Recién se estaba yendo Ferreira Lo agarró Iturbides Empezaron a pelear No puedo No puedo con tanta gente ¿Qué pasa? ¿Lo quería tener usted? Bueno Sí Hace mucho que no Que no lo puedo calmar Siempre está usted o Francesca ¿Qué? ¿Vienes con papá? ¿Con papá un ratito? ¿Así? Sí, un ratito Vale ¿Qué pasa? Era Francesca Al parecer Ferreira Iturbide Se cruzaron en la votación Delante de todos los periodistas Ferreira Quiso ensuciarlo Dando a entender Que Iturbide Es homosexual Ah, no puede quedar tan bajo Y eso no fue todo Ante la acusación Iturbide Dio a entender que Que bueno Que tuvieron, digamos No sé Un intercambio de favores ¿Cómo? Sí No, de ninguna manera No, no se va a quedar acá ¿Qué coño está pasando? ¿Qué hace este tipo aquí de nuevo? Este asesino acá no se queda Ya te lo dije No, batí la boca Lávese la boca con jabón Antes de hablar mal de mi hijo Y deje de calumniarlo Además esta es mi casa Y se hace lo que yo quiero No, mamá Basta, pero Francesca tiene razón Gabriel No tiene nada que hacer acá Mira que rápido Se te revelitó la lengua a vos Bueno, ya basta Ya basta Fuera Suficiente hemos tolerado Este tipo es un asesino Y creí que había quedado claro Que vos eras bienvenida Pero él no Gabriel es tan dueño De esta casa como yo Mamá, esta casa la vendimos Hace dos años Ellos nos están alojando Te pido que lo dejes de defender Por favor Después soy yo El que trata a las personas Como cosas ¿No? A Abrilito Lo traicionaron todos Primero los Lynch Para casarlo Con esa chica Incasable Y después Lo echaron de la casa Después los Ferreira Para acercarse a los Lynch Y ahora el partido Dios mío El partido Que lo usó Lo usó Lo usó Y el primer traspié Se lo saca de encima también Se lo saca de encima Porque es un asesino Gabriel, mamá Te vas de aquí, Morel Te vas No Si mi hijo se va Me voy yo con él Fuera No Y no me provoques Que ganas no me faltan De reventarte a golpes No ¿Quién no diría? Ahora que sos dueño de casa Sos igual de prepotente Que Ferreira Ustedes dos son cara y cruz De la misma moneda Basta Me hartaste Por favor, no Por favor No me toques No me toques No me toques No me toques Mi bebé Mi hija Va a ser una asesina Mi hija Parece que tiene una asesina Es que soy carne Esa bruja Mi hija 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 Vamos a ver Qué pasa Con los resultados Por favor Te ayudo Cuidado las manos Más de un millón Más de un millón 700 mil ciudadanos Fueron a la sub Encabezada en su fórmula Por el doctor Gustavo Iturbide Qué alegría Qué alegría Qué alegría Bien ¿Qué pasa, Francesca? Me voy ¿A dónde? Al comentillo ¿De qué estás hablando? Sí, ya somos demasiados Acá estoy incómoda Pero, Francesca Por favor ¿Qué está pasando? Nada Creo que no voy a poder aguantar Yo estuve todo el día Ocupándome de las elecciones De llevar comida De llevar los sobres De evitar que se roben Nuestras boletas Mientras vos estabas De paseo con Lucía No, yo no me fui de paseo Bruno No me quejo Pero ponete en mi lugar Encima ahora Libertad viviendo acá No tengo ganas Lucía quería ver a Raquel Nada más Bruno, de verdad Si me quedo acá Me voy a convertir En una mujer Que no quiero ser No sé si voy a poder Soportar Seguir acá Viendo cómo ustedes Crían a su hijo Cómo se acompañan Se consuelan Se saludan Todas las noches Aparte ya está Yo te acompañé En todo esto Porque entendía Que era importante Para vos rescatar a Lucía Pero ya está Torcuato está debilitado Lucía está acá Vos vas a dejar De ser un prófugo De la justicia Y si siguen juntos Es porque tienen ganas Por favor, Francesca No te vayas Perdóname Lo último que quiero Es hacerte sentir mal Eso es lo que Lucía quería ver a Raquel Ese libro que han escrito Juntas Fue tan importante Bruno Estaba tan triste Porque Raquel Volvió al burdel No tenés que explicarme nada Entiendo todo Pero qué sentido Tiene que vivamos acá Si no nos obliga a nadie No tenemos ningún papel Ni Dios nos obliga ¿Para qué vamos A estar los dos acá? Aparte tengo entendido Que si no hubiese Tantas mentiras Vos y Lucía Estarían juntos Francesca Por favor No vuelvas con lo mismo Deja de pensar en eso Porque te hace más daño No podemos vivir acá Los tres, Bruno Sí, sí, tienes razón Sí, está bien Solo que me hacía ilusión Estar cerca de Pedro Quédate Yo no te estoy pidiendo Que vengas conmigo No, no, Francesca Yo estaré donde tú estés No sé Ya volveré aquí A ver a Pedro Me lo llevaré algún día Al conventillo Pero ya está Vamos, quédate Que deben estar viniendo Para festejar Quédate Quédate y celebremos Vamos, deja eso Perdón, no quería interrumpir No, no pasa nada No interrumpís Estábamos hablándolo Bueno, vamos a buscar unas copas Para festejar y celebrar Tenemos muchos motivos Bueno, quitamos las maletas de aquí De en medio Y luego te acompaño al conventillo ¿Sí? Está ¡Eh! En el mejor de mis sueños Imaginé que tendríamos esta victoria Tercero, ¿eh? Eso es como ser último Siento que terminó una era Le juro, ¿eh? Terminó la era del fraude Eso terminó Ahora solo nos queda luchar Por el voto femenino Sí, Lucía, estoy de acuerdo Pero primero festejemos La primera victoria Que es esta Y después iremos por mucho más Muy bien Salud Ah, empezaron a brindarse en mí Ah No, no Hoy se festeja toda la noche No, no ¿Le dijiste? No solo le dije Lamento mucho Que no hayan estado ahí Para verle la cara a tu cuarto Nunca vi algo parecido Así que Salud 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 ¿Quién quiere un poco más? Todo el esfuerzo valió la pena Qué raro que no haya llegado Manuel, ¿no? Sí, sabés que a mí también me extraña Sí No, a mí no me extraña nada Porque ustedes se pelean como perro y gato, ¿eh? Bueno, somos matrimonio Peleamos como cualquiera Lo voy a llamar al club social Me voy con Manuel No, pero yo te acompaño, Ana No puedes ir sola tan tarde Bueno, acompáñame Bueno Adiós Nos vemos luego Bueno ¿Desde cuándo te acompaño? Escúchame una cosa, Francisca Cuando termine todo este festejo Tú y yo Vamos a volver a la vida de marido y mujer Ay, pero qué pomposo suena eso ¿Desde cuándo sos así? Lucía Tengo que decirte algo ¿Qué pasó? Tu hermano Gabriel fue al burdel Y se quiso propasar con Raquel Y las chicas la defendieron Y él está en el hospital ahora No, no sé qué decir Perdón Lucía, vos no tenés que pedir perdón Por las cosas que hace tu hermano Es un delincuente Pero no tenés nada que ver Francisca tiene razón Tu hermano venía mal Antes fue lo de Torcuato Sí, también vino aquí Y montó un espectáculo penoso ¿Tuvieron que sacarlo a la rastra de la casa? Sí, bueno Parece que hizo una escala en el burdel Y terminó en el hospital Que no se entere a mi madre, por favor No entiendo Cuando va a ir preso a este hijo de puta Pronto Pronto Seguramente Bruno, hay algo que tengo que decir Antes de revelarle todo a Torcuato Le saqué un dato muy importante Y tiene que ver Con el cuerpo de Julia Sé en dónde está enterrado ¿A dónde? Está en el mismo cementerio Está en otra tumba Una con el nombre de Francisco Herralde Así que lo único que tenemos que hacer Es ir ahí Y buscar el nombre de esa tumba ¿Vamos ya? No, no podemos ir ya Necesitamos una orden judicial Pero yo hablé con Julián Mañana podemos ir Gracias, Aldo Gracias De nada, hermano De nada ¿Y? ¿Qué ha pasado? Llevamos una orden judicial al cementerio Para poder exhumar el cadáver Y... Efectivamente estaba ahí, Julián ¿Y entonces qué? El cuerpo estaba donde Ferreira le dijo a Aldo Estaba en el mismo cajón Solo habían cambiado el nombre a la lápida El hijo de puta lo movió apenas unos metros Estaba ahí Delante de nuestras narices Durante todo este tiempo estuvo ahí, Córdoba Increíble Se cansa de hacer cosas malas, tal cual ¿Y la han recuperado? No del todo Tuvimos que entregar el cuerpo a la justicia Y tenía su ropa, su cadenita, todo Ni siquiera he podido darle a Julián Una sepultura digna Dejarle descansar en paz Pero era la única forma de poder reabrir la causa contra Gabriel Y ella va a poder estar en paz cuando lo encarcelemos Te lo aseguro Eso, tranquilo, hermano Ese hijo de puta va a pagar por lo que ha hecho Ahora haz el intento de agilizar todo Quiero el cuerpo de mi hermana cuanto antes Sí Quiero darle la sepultura que se merece Quedate tranquilo, así va a ser ¿De Ferreira? ¿Se sabe algo? ¿Hay novedades? No, no sabemos nada Nos hemos estado vigilando ahí día y noche Pero no hay movimiento Ni siquiera se libró ninguna orden de detención Pero tarde o temprano va a llegar Ya se lo elevamos al fiscal Y le va a caer una citación tras otra Parabéns Lo veo la hora No, 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 no ¡Gracias!